Hey muy buenas a todos chicos como están aquí Ever comentando para el canal de versito 98 y este en un nuevo vídeo prometido de Genshin Impact y bueno básicamente aquí está el vídeo que les prometí en el anterior mini vídeo que hice que era como la introducción a este nuevo vídeo que básicamente vamos a estar revisando la cuenta de un amigo y dándole consejos, utilidades, composiciones, etcétera y también para ayudarle a lo que viene siendo farmear algunas cositas que necesita farmear porque tenía la cuenta inactiva como por un año y pico y ya trataba nervioso que se la vayan a cerrar pero parece que eso no pasa porque no se tiene condiciones se parece que no hicieran cuentas por inactividad al menos no por inactividad de un año o dos o algo así no sé pero pero todo bien ahora con lo que respecta a la cuenta en sí tenemos ustedes saben que es el retorno estelar que es cuando básicamente este no te lo guías por mucho tiempo entonces lo progresa dan esto como quien dice no te vayas wey no te vayas y también tienen pues varias cositas sabes que tiene ganancias dobles en esto el primero paso del tiempo que te logueas en seis días seguidos en el primer día te dan siempre dos demás doscientas aquí esto no vale 100 acá y 100 acá entonces básicamente eso es lo que se da hasta aquí y en la siguiente es básicamente lo que se dan son otros tipos de cosas sabes así que vamos a tener que estar viendo sí y por ejemplo está acá no lo había visto a todas son las novedades todas las cosas nuevas que incluyen las nuevas versiones y a ver qué más tenemos acá los eventos actuales y esto porque lo estuvieron regalando y supongo que ahora la tienes no la tenías ahora ya la tienes un personaje dentro que sí que lo están regalando y todo poco de cosas nuevas lo dicho ahora necesito reactivarte y el pase de batalla así que vamos a escuchar con un poco de acta poco oa hoy que eso ya está ahí en un poco no que ni esto y que sosey no shinge o sacas y o me está con usted cada uno no a shinge o sacas tabi ni de estar Pero ella se ha perdido, se olvidó su belleza y se creó que se creó como un hombre de la guerra del mundo. Pero no hay que preocuparse. Por qué es que el gran rechazo de los dos 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 de los dos. Es que es un plan de viaje que te ha dado la vida de los dos de los dos de los dos. bueno ya terminó aquí estamos con el paseo de actual tenemos así las cositas ahí primero que nada lo primero lo primero que es lo primero que hace con otra alguien si puede básicamente hacer las misiones secundarias las misiones tierras así que vamos a irnos acá mi mejor recomendación desde ya básicamente sé que no eres tan nuevo y todo eso pues pero mi mejor recomendación a la verdad es que pongas lo de las misiones de los encargos del día en vez de aleatorio monster que eso se va a elegir para los próximos reinicios de la parte de mañana porque porque simple estas misiones tierras que lo podemos ir a ser claro que lo vamos a hacer están esparcidas por todo el mapa y ya te digo que algunas que son no difíciles porque estamos en cero ninguna misión diaria difícil si no más que todo tardada por así decirlo obten los suministros y llévalos un lugar seguro siéntate sincero esta la primera vez que es la primera vez que juego esta misión porque como te he dicho necesito derrotar bueno ahí vamos vamos a tirarle a los de arriba ah pues no pega está bastante bien tu válido le recogemos esto falta otro donde estará el otro tardiendo ganó por si te hicimos del otro aquí estamos vale ahora retírate a un lugar seguro aquí está listo una menos siguiente a ver dónde está que hay otra hay dos enemas sumas por lo visto vamos acá por cierto se me olvidó que tengo la resina llena así que ya vamos a empezar a farmear básicamente lo que quería enfocarme básicamente y darte así como un consejo tal como vos me estaba diciendo la según si es muy fuerte la verdad no necesariamente requiere el arma promocional no los que te digan esto es simplemente no la armado con armas de cuatro estrellas de hecho la tener bien la tenés con su arma de cuatro estrellas la mejor que es ésta y refina al 5 así que pienso y soy seguro de que te cae muy bien o te gusta mucho porque el hecho de sacar los cinco refinamientos de esa lanza un poquito se toma su tiempo estar pescando y pescando para conseguir todas las materiales de refinamiento para esa lanza no lo hace cualquiera y por cierto tenés el mejor arco para ganar así que tampoco te quedas burro con eso es un tanquil casi para un hillichurr bueno si pega crítico ya sabes vale acá vamos quien más el ladrón es de tesoro y todo yo no suelo usar personajes de arco la verdad y creo que se nota con un personaje de arco si siempre vas en la cabeza siempre va a ser crítico pero bueno estoy aquí ciego que no doy uno menos listo que se debe de tener set de orquesta de lindrante si este es el mejor para gani de hecho no es el set no es el set crío para el set crío te recomendaría ahorita pues ya a caellas ya que ahorita pues no tenes a yaka para cuando si te quieres sacar a yaka en un futuro te recomendaría que fueras armando ya un set crío o bueno que mientras lo puedes utilizar con caellas seguradía que ya la había bajado es que no no venta no plena no palo ¡Hala! ¡Hala! ¡Olé! Listo, vamos a ver ahora que más tenemos con unas menciones del día A ver, encargos, nos faltan estos Uff, los tenía bien movidos, eh Ahorita también lo que te voy a ayudar, como te dije, es esta es la composición esta de la Shogu Que básicamente voy a la TN La TN está muy bien Que es este, a ver Es esta que es el equipo nacional que se le llama, ¿sabes? Aunque yo lo ordenaría de otra forma, eh, yo lo suelo ordenar así primero Está acá, está acá, y está acá Así lo suelo ordenar, yo no sé Está yo un primero, el Chinkyu, después, Benet y Shenlong Así que vamos a ver, hasta muy lejos Vamos, vamos por acá Vale, perfecto Así que vamos Uy Ah, me ha gritado, ya veo que eres... Se nota que no te gustan las lolicas, eh Jajaja Wow, ole ¿Hasta dónde llega ella eso? Uy Uy Jajaja Yo por lo menos me iba a tirar por Klee al principio, cuando era normal Porque no sabía mucho de muchas cosas Pero la verdad es que Klee es un personaje que cuesta un poco dominarlo Jajaja Y pues este, solo si te gusta, gusta mucho el personaje Le recomendaría que lo saquen Como es el caso de mi amigo el Josh Le gusta mucho el Klee, entonces por eso la saco, supongo Ah, y por cierto, también dijiste que la última vez perdiste el 50-50 Así que ahorita lo deberías tener garantizado, supongo Ah, y esto que es Ah, una prueba contra el reloj Ah Ah A Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, yo siempre suelo recomendar que lleven donde está esta cosa, por cualquier cosa, o sea, ahora vamos a ver si, dónde está la siguiente misión Sabor a pescado, eh Suena gracias, su nombre, no sé Ah, ya veo, es con esta gata de acá Ya, ya Llaman eco, eh Vamos a ver, supongo que ahora no estará en linkarlo ella A ver, ¿qué será? Vale, supongo que alimentará los gastos con pescado Supongo que debe ser del pescado que yo manejo en el inventario, ¿no? Ve con razón Ojo, que clase pedazo, eh Bueno, supongo que están comiendo A ver, ¿qué dice? Vale, supongo que es poder eso Bueno, no estaban tan complicados, pero el hecho es que están muy separados Al colocarlos en monstas, obviamente todos se van a generar en monstas Y va a ser más fácil Ahora, lo dicho, a lo que vamos Vamos a ver qué tal está tu equipo nacional Porque vos me dijiste que no estaba muy satisfactorio Que digamos Vamos a equiparlo Que probablemente este sea el equipo más poderoso que tengas acá Sí, definitivamente Y vamos a ver cómo tiene a la Shogun Vamos a ir aquí primero Vamos a reclamar las recompensas diarias A ver Ui, i, i, a Sí, dame mis protogemas Eso es raro con el gemelo o el varón Porque, bueno, yo uso alumina a la chica Pero bueno Y también Bien, perfecto Ahora, vamos a ver los stats Cómo los llevas Un balance de 50 2-1 Debe ser la probabilidad crítica Aquí está bien, de hecho Está bastante bien La recarga está bien De hecho, este está bien Porque tal vez dirás que solo tienes 41 probabilidad crítica Pero esto Esto te da 12 adicionales con la definitiva Y en la Shogun El más daño que saca con la definitiva Así que te voy a enseñar más o menos Cómo sería una situación De combate Del equipo nacional regular Vamos a ver si tienes refinamientos para esto No, no tenemos A ver Que ya tenemos un deseo ponzoñoso Sí, a ver Sí, diría que esta es Bueno, esta tiene más ataque básico Pero esta tiene recarga Oh, sacate los refinamientos Bien, genial Aumento entre 32% de violabilidad elemental y un 12% subcritico Bien, bien Aquí te recomendaría con el Benito Si te toca una espada de 5 estrellas Un bono por haber sido Por, 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 por Por, 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 por Después de tanto tiempo Ahora vamos a empezar acá Más o menos así La rutina de farmeo Para el set crío Que eso te lo recomendaría bastante Ya que tú tienes tu equipo nacional como tal Yo lo veo Bastante bien armado Solo no sé que a Changlin Que tiene la Changlin A ver Tiene una lanza mejorable Uff Habrá que trabajar en la Changlin bastante Oh, la tiene casi C6 Genial, genial Vamos Vamos a poner aquí Tira desde acá Tira desde acá Tira desde acá Ya que yo, eh Y así se termina esta ronda Y ahí está A ver Facilito Este es el poder del team nacional Básicamente A ver si me deja hacer doble Con el Solo con la resina normal Deja hacer doble Vamos a quemar bastante Esta resina A ver ¿Qué es esto? Vamos a ver Solo set hidro No, no, no No sirve Por cierto No sé si te saliste Justo cuando aumentaron La capacidad para artefactos Sí, de hecho sí Tiene solo 300 artefactos La capacidad fue incrementada De 1000 A 1500 Entonces pues vamos a poder Jugar bastantito aquí Sin problema De que esté lleno Esta resa acá Esta resa acá Y listo Lo que me gustaría verificar también Como tenéis este equipo De permáforos El equipo Tienes a sacarosa A sacarosa Lo que se le pone Oye, oye, oye Está bueno la verdad Pero a sacarosa Lo que se le suene poner Es este Libro de cuentos De cazadragones Refinado Al 5 Pero veo que no Supongo que no Supongo que no has estado quemando Así que de momento Te recomendarías Que andes ese ¿Por qué? Porque cuando cambias de personaje Proporciona un bono De ataque Hasta del 48% Cuando está refinado Al 5 Al personaje Al que cambia después Y es que como después De usar a sacarosa Te cambias al principal Que en este caso Sería caída Entonces para ese caso Sí Perdón Para ese caso Sí serve este libro Pero por el momento Lo dejamos así Es más Te voy a armar A ver Vamos a ir aquí Porque no voy a Te voy a estar farmando Ahí en vano Por así decirlo Te voy a ir Vamos a salirnos Este No, no está No sirve Vamos a salirnos Voy a probarte aquí El El equipo El equipo De congelado A ver De hecho Aquí Si está bien Chongyun No te voy a tocar esto Porque seguro Que lo tienes así Por alguna razón Este será tu equipo De permafrost Así que voy a ponerte aquí Tu DPS Que va a ser Esca ella Necesitamos alguien Que aplique hidro A ver Que congele Necesitamos alguien Que le proporciona Imbudimiento Querido Aca ella En ese maje Y aquí Necesitaremos El Nemo Que le baje la defensa Y básicamente Te voy a hacer Un pequeño Por así decirlo Repaso De como sería A este acá Ya lo tenés Muy básico La verdad Lo tenés a 3 Lo cual es bien raro La verdad Esto casi Como tener un personaje 5 estrellas Así que Así que sacale Aprovecho El hecho Que le tengas Tres constelaciones Y para este tipo De composición Lo que se utiliza Prick Es un arma De daño crítico Preferiblemente Así que Aquí en las tangas De Paimon Te vas aquí Y usualmente Aquí también Están las armas Del peñasco oscuro Que esta Por ejemplo La espada Que es la más recomendable Te da daño crítico Y también Que cuando derrotas Un enemigo Aumenta el ataque En 12% Durante 13 En 30 segundos Entonces está bastante Bueno la verdad Suene Y tiene un ataque Básico Mediano Y el daño crítico Decente Decente Entonces Esta sería la espada La que deberías Targetear Por así decirlo Apuntar De momento La mejor que te puedas Poner Y la mejor Que tenés ahorita Sería Déjame ver Prototipo Rencor Está muy bien Pero es que Daña físico No me parece A ver que dice Al atacar a un amigo Con el ataque normal cargado El ataque y la defensa Aumentan en un 8% Durante 6 segundos Solo puedo comprar 4 veces 5x8x4 Dice 32% De ataque y defensa No está mal No está mal Y esto Que más A ver Yo diría Que por ahora La mejor arma Que te podrías Poner Algo Primero Atacar Un armario Con Ataques Uff Está difícil La decisión Yo diría Que es Tarita Yo sé Que ching Como tal Ya te digo Que No Está fuera de cuestión No No te recomendaría Armarla Por más que es Una de 5 estrellas La tengo yo Hace 5 Y pues No la uso Al principio Se la usaba Porque me gustaba El diseño La voz Que es la voz De Ami Kawashima Es uno de los personajes De Toradora Así que por eso Me gustaba mucho Al principio Pero Para jugar No No recomendable Así que de momento Esta es la que vamos a estar Con el Uff Madre mía Está muy bajo Esto Bueno Lo dicho Aquí vamos a estar jugando Y la composición En crío Así que primero voy a enseñarte Cómo va La rotación Y por ejemplo También en qué lugar Lo podríamos utilizar Porque aquí lo podemos utilizar Fácilmente Acá A ver Aquí me van a derrotar Ya te digo Aparte lo tengo muy débil Muy débil Acá ya Pero es solo para una demostración Bueno De hecho También También hace falta Un set Anemo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Aquí Aumenta el daño físico Así que no No se verá nada Afectado la composición Crío Vamos a ver Bueno Primero que nada Vamos a activar esto Ahora Congelamos Ahora que están congelados Bajamos resistencia Y ahora si Atacamos Así sería Vamos a ver Y ahora si Este nos acabó Vamos a esperar Que este vuelva Ahí estamos Vamos a hacer esto Pegamos acá Y ahora si con Crío Si con Crío Ve Y así sería prácticamente Ve No creo poder ganarle Estos tipos Pero vamos a ver Si importa Otonasico Ticamare Vaga mee o Ticcamare ¿Cono Que va ¿Vacate La resistencia Crío A ver De hecho Si Estaba demasiado Difícil Bueno Básicamente Así sería La composición Pero como tenemos Personajes Que todavía No están armados Tenemos que Enfocarnos En armar Y si Tal vez Me dirá Everest Que ahí Es un personaje Cuatro Estrellas De hecho Es bastante útil Te lo voy a decir No me lo voy a fumar Y decir Que es mejor Que hay acá Porque eso sería Mentirte A niveles extravagantes Una hay acá C0 Con una build Free to play Con su equipo Completo No está A otro nivel Aún caía Incluso Con todas las constelaciones Y full equipo También Hay que estar armados De manera diferente Los dos Y también Porque hay acá Es cuatro Estrellas Entonces Pues lo primero Lo primero Necesito saber Si tu sacarosa Tiene el set Sombra Verde No No lo tiene Así que también Vamos a tener que Enfocarnos en eso Vamos a tener que Enfocarnos en un set De sombra verde Para las sacarosa Pero Que podemos hacer acá Nos enfocamos Primero en la DPS Bueno Vamos allá Primero en la DPS Y después Nos enfocamos En otro Pero primero Necesito saber Cómo tienes La regla Teter Vamos a ver Tu Diseño A ver Que tal Lo tienes Y debe estar Full Por supuesto Debe estar Full Vamos a recuperar Las moneditas Para poder Ir comprando Todo lo que Tener que comprar Y Pues no tener Personajes Metidos acá Tampoco Al menos Lo llegaste a nivel 10 Eso es Bastante Bueno Vamos a comprar Esto Que es lo más Valioso Vamos a comprar También Mora Porque no sé Como está De mora A ver A ver Mora 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 Estás Estamos bien Hay mora 3.206.640 Mora De que hay mora Habemos Mora Y aquí tenemos Un pastelito Que ya lo usaste Veo Vale Vale Perfecto Ahora También otra cosa Que me gustaría Hacer De paso Pues porque Vamos a hacer Varividios Como es directo Es que vamos a ir a Capturar Tienes a Saiu De casualidad Saiu Saiu No No Tienes a Saiu No 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 Tienes a 25 Por cierto Mertudo Galería De personajes Ordenar Por Por Estrellas Ordenar Por Por Personaje Obtenido Ahí está Tienes A la Shogun Ajustao Oye Tienes a justao Nice, nice. No me había fijado que tenías juntado. Tienes a la Chiqui. No, aquí no tienes armada juntado. Por fin como tal, diría que seguiría tu segundo equipo más fuerte dentro del equipo nacional. Incluso más que el de Permafrost. Tienes la perdición del dragón, que básicamente esta es la mejor lanza para ella. De cuatro estrellas, así que si yo diría... ...que nos enfocáramos en eso. Hasta luego, no me voy a tirar nada. Ay, cállate más, hay que hablar. Bueno, básicamente creo que nos vamos a enfocar mejor en el team de Jutao. Porque este sería el tercero. El team de Permafrost sería el tercero más fuerte de tus composiciones que tienes aquí. Así que vamos a ver acá. De incluso más que Diluc, de hecho. Así que si me disculpa, vamos a modificar esto. Ahí después lo modificas cuando ya tengas acceso. Y a ver, entonces sería para la composición de Jutao. Sería una de las más poderosas sería Jutao, obviamente. Tenemos al pedal este, el que va a ser vaporizados. Podríamos poner también a Shenling, pues. ¿Sabe? Para que haga más vaporizados y todo eso, pues. ¿Y quién más? Una sacarosa para que haga Zuru. Vamos a ver qué tal va ese equipo. Vamos a darle cambiar. Y vamos a irnos a un dominio, que sí sé que va a funcionar en este equipo. Vamos. Vamos a ir, rapa. Vamos a ver. El único problema que va a hacer es morir, ¿sabe? Supongo que tendrás a Noel, ¿no? Con Noel no puedo poner cierto... un escudo. Y podemos quitar a la Shenling para que no nos quite los vaporizados. Así que vamos. Noel va a ser nuestro escudete. Y otra vez también porque tiene una pasiva Noel de que cuando tu vida baja de estos puntos, ella se pone un escudo automáticamente. Así que es muy bueno. Vamos a ver. Sé que es mi nivel de equipo más bajo de lo recomendado, pero... Ya veremos. La voz de Juta es muy buena, por cierto. Vamos a ver. Este equipo sería así. Ponemos el escudo. Juntamos enemigos. Y pegamos. ¡Oh! 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 A ver... Vamos a pegar así. Vamos a pegar la ETA porque esto se va a transformar. ¡Aja! ¡Oh! Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! Muy bien. vamos a ir con el lado Ok, je. Este tipo tiene mucha resistencia tiro. Y bueno, y así quedaría este. Este es el Sedan Emo, así que sí, es recomendable irlo farmeando también. Por ahora veo... Ah, ¿cómo está? Con razón, sí está un poquito baja de nivel. Pero eso ya se soluciona con el tiempo. No worries, no worries, no worries. Así que vamos a recoger esto. Tiene bono todavía, eh. Tiene bono para todo, eh. Ah, no, ya no queda. Ese era el último. Tenemos el primer pieza de Sed de Esmeralda. Así que vamos a seguir farmeando eso muy pronto. Y bueno, básicamente, ¿qué más tendríamos acá? Ah, sí, los trofeos. Los correos. A ver qué tenés acá. Encuesta de jugador. Premios inclusivos para PlayStation. Compensación de esta wea. Uh, tiene un poquito. Y que los demás habrán expirado, la verdad. A ver. Sí, los demás habrán expirado. A ver qué más. Ya, eso ya lo tenemos. Ah, encuesta para viajeros que deben venir de vuelta para conocer protegemas por sí. Enlace de la encuesta. Una encuesta para dar 100 protegemas para los que se fueron. Bueno, 100 protegemas más. A ver, retorno estelar. Camino de retorno. A ver, retorno estelar. Perfecto ya. ¿Qué más tenemos? Novedad de Teivad. Así que no es cativa, ¿eh? Ponerte al día de los mages. Recompensa de contenido. Reclamada. Vale, perfecto. Vamos a irnos para acá. ¿Qué más nos haría falta? Recompensa de expediciones. Vamos a meter a targastar de toda la resina por hoy. Tenemos 5. Podemos seguir farmeando el set crío. Ya que como tal, ahorita el ajutado está muy lejos de armarse completamente. Así que... Sí, en nivel. Vamos a irnos con el team nacional, como siempre. Así que, overall. Después de todo, también tenemos el team con la Ganyu. Que también la Ganyu la tenés muy bien armada, por cierto. Perdón que no se lo había notado. A ver. Arma de ataque. Listo. Vamos a ver aquí. A ver qué conseguimos. Vale. Dos presas tan buenas, ¿eh? Llegamos. Ahorita como tal, este alagaño, yo ya veo que te la tenés bien armada, la verdad. Así que no te recomendaría nada más por ahora. Al menos no por este video, vamos a ver. Pero... Sí. El team del permafrost es muy bueno. Porque puede que no llegue como tal. A ser más fuerte que el team de Ganyu, ¿sabes? Pero... Van a haber ciertas circunstancias en las que vas a necesitar congelar con enemigos. Y es ahí donde, pues, Ganyu va a bloquear un poco con respecto a Kai. Por el hecho de que Ganyu tiene que estar lejos siempre. Y, pues, si te acercan los enemigos y ahí ya estás un poco un poquito fregados, ¿sabes? A ver. Tenemos acá más piezas hidro. Vale. Sigamos acá. Ya casi completamos la resina para hoy. Con este completaremos ya la resina para hoy. Para no dejar el video demasiado largo. A ver. Así que... A ver. Por ahora, por el resumen ahora. Sería de que... Tu mejor team de acá sería... Sí, claro. Un team nacional. Muy bueno. Y de segundo, sí que ahí sí te pondría un team bien armado. Con Ganyu. Un team un poquito más pulidito. Porque, claro, ahorita me tomé 28 segundos en terminar esto. Para que veas. A ver. Así que tampoco te creas que... Dejaste esta cuenta... Débil. No. Déjate bastante bien... A ver. Listo, vamos. Déjate bastante bien preparada, ¿sabes? Como para que se defendieran solo mientras no está eso o algo. Jajaja. Vamos a ver. Vamos a quemar la última resina ya para terminar. Listo. Ahora ya podríamos reclamar... Ah, una cosita más que te quería decir. Que yo creo... Que puede que no lo sepas. Es que ahora... Ahora te dan un desedito rosado por cada misión de arconte que hayas terminado. Así que en teoría, ahorita hay 22 misiones de arconte. Tendría 22 deseditos de estos. Lo cual te permitiría tirar bastantes deseos. Te los voy a dejar a ti para que los reclames cuando tengas la... A ver. No he reclamado nada, ¿ves? Te... Te lo dejo a ti para que lo reclames. Esto siempre va a estar aquí. Yo logré conseguir 22 de estos. Y créeme que me ayudó bastante para mis hijos. Para cuando estaba pidiendo deseos para... Ah, ya casi 6. Ya casi 6. Y... Créeme que me ayudó mucho a sacar las ambas también. Mi... Mi granito de arena me aportó. Así que ahí te lo dejaré para que tú lo reclames cuando vuelvas, ¿sabes? Y... Este... Sofar ahorita también. Ya mañana... Que mañana es 13. Sábado 13. De mayo. Ya mañana se confirma lo que viene siendo... Quienes serán los personajes que se vengan a la versión 2.7. Te quedan 10 deseos de esto. En teoría, sí te salió una. Sí. Y este... A ver. Convería una criana. De principiante. De forma garantizada. Ah, sí. Mañana se confirma ya los personajes que se ven a la versión 2.7. Que yo... Más de todo... Oh... Yo creo que va a venir Kazuha. Y ahí sí te vendría bien Kazuha, loco. Para una composición de permafrost. Te vendría excelente. Una mejor que una sacarosa. Porque esa carosa... Es muy buena. Sería una buena compensación. Seis. Ah, sí la tienes. Seis. Entonces sí. Entonces te viene de lujo esta seis con ella. A ver. ¿Qué más tenemos? Dos niveles. Solo te falta suponerte un set de... De verdes meredales. Y listaríamos. Y... La arma de tres estrellas. Cuento de cazabregones. Y bueno. Este va a ser un video de... No de introducción. Sino la segunda parte. No está completo. Todavía tenemos que revisar bastantes más aspectos. Pero no quería dejarlo demasiado largo. Overall. Bro. Tu cuenta está bastante bien. A ver. Como tal. Tampoco te diría que ya te puedes hacer el ademo con este equipo. ¿Sabes? Todavía no. Podrías. Claro que podrías. Pero necesitas armarlos un poquito más. Y... Yo voy a estar ahí echándote una manita de vez en cuando. Para ir avanzando en lo que vienen siendo los farmeos. Así sabes. Suavecito. ¿Sabes? Until you get the new play. You know? Así que... No worries. Aquí voy a estar. Revisándola de vez en cuando. Y subiéndote así un videito. Dos. A la semana. Si tengo tiempo. Y... Te sabes. Con el tiempo libre. Y... Por ahora esto sería todo. Una cuenta bastante... Bien... Bien firme. Para el nivel 527 está bastante bien. Pero... Disfrute mucho probándola. Probando los personajes que tiene. Claro. La mayoría yo también ya los tengo. Pero... No tenía ganas. Entonces fue algo con un aire fresco también para mí. Y... Bueno. Eso sería todo por el video. Pronto estaré en este video. Con respecto a la cuenta de mis amigos. Espero que estén pendientes de ello. Y... Hasta la próxima chicos. Chao.